y vamos a empezar el día de ayer habíamos empezado con la parte de javascript estamos de acuerdo ya hicimos la primera validación que viene a partir de javascript 4 y creamos una pequeña expresión regular estamos de acuerdo y espero que hayan empezado a leer que son las expresiones regulares que elementos tienen si vamos a crear otro archivo que la vamos a llamar problema 01.html html 2.5 vamos a poner problema 01.js vamos a poner etiqueta p se le ha ordenado diseñar una aplicación web la cual pueda calcular el interés del pago mensual de una inversión de una inversión al 2% para lo cual para lo cual deberá diseñar un formulario que haga dicho cálculo estamos de acuerdo estamos de acuerdo vamos a poner un formulario y el día de ayer vimos que existen métodos para los formularios y empezamos a ver el método get el día de hoy vamos a ver el método pos y vamos a ponerle un nombre y vamos a ponerle un nombre name formulario y de acción no va a tener nada de acción todavía dentro del formulario vamos a crear una tabla tengo y vamos a crear un td bueno ¿para qué es el método post profe? ah lo que vamos a ver hoy ayer vimos el método get ¿estamos de acuerdo? sí que hacía el get obtener ¿no? es lo que cuando le metíamos no los obtenía los envía directamente a la ok a lo que salía arriba ¿no profe? con el signo de interrogación así es ok vamos a ver qué hace este sí entonces tenemos nuestra tabla vamos a colocar un tr un td y vamos a poner aquí introduce la cantidad a invertir dos puntos signo de pesos vamos a tener otro td y vamos a decir que este va a ser un input ya vio mi comentario profe ¿dónde? mira aquí apareció un comentario ¿ya vio mi comentario? sí en la mañana lo vi va a ser de type tipo texto gracias por el comentario y vamos a ponerle un td para identificarlo que se va a llamar cantidad vamos a ver hoy un tipo de evento que sucede en javascript como habíamos dicho se pueden programar eventos del DOM entonces este elemento se le llama on key press ¿qué significa? cuando se presione alguna tecla del teclado literalmente ¿entendido? sí ya tengo la cantidad de invertir chalala chalala siguiente tr td y este va a estar vacío otro td y este td va a venir igual con un input type button va a ser de tipo button value interés name y se va a llamar enviar y vamos a darle una propiedad que también es por evento que se va a llamar onclick porque un onclick es un evento ¿estamos de acuerdo? es un evento de tipo mouse después de eso vamos a meter otro tr vamos a meter un td y este td va a decir lo siguiente su saldo total con interés su saldo total con interés al 2% estos puntos tenemos otro td tenemos otro td y dentro de este td vamos a meter un tipo texto input type tipo texto nombre sueldo sueldo con intereses sueldo td y vamos a meter también un identificador que se va a llamar cantidad y y vamos a meter una propiedad propiedad para este campo de texto para que no puedan escribir en él solamente puedan leer entonces la propiedad es read only read only eso nos da que la propiedad del campo de texto sea de solo lectura ¿estamos de acuerdo? sí vamos a meter un class que va a ser tipo input text ¿entendido? ahora vamos a meter también otros class para que podamos identificar ciertos elementos entonces por ejemplo a este td vamos a meter un class que va a ser td guión bajo superior vamos a copiar la clase y se la vamos a aplicar también a este campo de texto ¿vale? y al inferior que es donde están el tipo type class td guión bajo inferior así que esto se lo vamos a aplicar también aquí ¿vale? sí para definir ¿el superior en cuál va? pues literalmente arriba abajo ah ok abajo una pregunta arriba ¿por qué en el segundo tr dejó el td vacío? para dejar un espacio ahorita vas a ver por qué profe ¿y hasta abajo también lo va a meter o no es necesario no porque aquí le vamos a meter otro ok porque eso no se va a meter al td se lo vamos a meter al input mande porque estamos ocupando botón y ayer para hacer un botón ocupamos lo que era submit creo vamos a ver la diferencia ok sigamos cerramos con tr ¿estamos de acuerdo? sí vamos a meter otro tr metemos un td vacío y metemos otro td y vamos a meter aquí adentro un input type botón value borrar name borrar y también vamos a darle la propiedad con click ¿estamos de acuerdo? sí lo que vamos a hacer es que vamos a crear un enlace después del formulario vamos a meter etiqueta r etiqueta a regresar al formulario principal porque como esto ya es de javascript lo vamos a manejar la entrada desde formulario porque ahí vamos a crear un menú para poder acceder a esto vale entonces href y quiero que vaya a formulario vale ¿dudas ahorita? no profe name viene siendo lo mismo que id name no no name me va a servir para poder nombrar un elemento o varios elementos mientras que el identificador va a ser único para un elemento esa es la diferencia gracias y de name a class ¿cuál es la diferencia profe? ¿cómo? ¿cómo? ¿cuál es la diferencia de usar name a class? ¿el class? recordemos que el class lo estamos utilizando para la definición de la css y el identificador lo estamos ocupando para literalmente identificar el tipo de elemento en el html ¿si les queda claro? vale sigamos vamos a darle get that que se llama problema git commit menos m y el primer commit ya sería el html del problema 1 vamos a crear su css problemas punto css ¿por qué? porque esta va a ser una regla para todos los problemas porque pues todos los problemas voy a crear una css para ellos para no estar creando tantas css ¿entendido? si entonces por ejemplo aquí es donde ya tengo para eso me sirven mis clases tengo el td superior y el td inferior entonces ¿cómo mando a llamarla? pues punto td superior ¿qué reglas quiero para mi td superior? bueno quiero que tenga una alineación le faltó ponerle el link a la del html ¿no prof? ah bueno sí pero me faltan varias cosas que ponerle alineación de los ítems y lo quiero que vaya a la izquierda sí quiero que tenga un width de 150 mejor de 100 muy grande sí y quiero que tenga un justificado de los contenidos al centro bueno no igual que está a la izquierda ya eso es todo lo que quiero que tenga el td inferior voy a querer que la alineación de los ítems esté al centro que el justificado del contenido esté al centro que tenga un tamaño de 150 este sí que sea más grande y con eso ya no tuve que poner estas reglas aquí adentro y repetirlas sino pues ya se van a aplicar automáticamente a cada elemento que tiene esa clase ¿estamos de acuerdo? ahora me falta mi clase input text input text mi input text quiero que tenga los siguientes elementos quiero que la alineación de los ítems sea al centro y el justificado de los ítems sea al centro bueno del contenido quiero que tenga un ¿qué será? bueno un tamaño de 12 y por ejemplo quiero que tenga un border width de 2 píxeles para que se pueda ver quiero que tenga un border style y vamos a decirle que sea sólido vamos a ponerle un color 009900 de mírame 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 y vamos a darle un espaciado interno ladder spacing de 3 píxeles y vamos a decirle que tenga un font size por ejemplo vamos a hacerlo más pequeño de 10 píxeles para que esté contenido dentro de la caja estamos de acuerdo para que es el de lettering spacing espaciado de las letras ok vamos a dar una regla general quiero un background color y nace 86 de eff estamos de acuerdo y vamos a darle propiedades a nuestra etiqueta p por ejemplo un font size hacerlo grande de unos 16 píxeles una alineación del ítem al centro y un justificado del contenido al centro vamos a darle un color de no sé que será bueno pues me quedo con el negro ¿no? ya que no se me ocurre ninguno o con el blanco no con el negro porque no se va a ver el blanco 452844 ahí ya puse ahí cambia el de si quieren ¿estamos de acuerdo? guardamos vamos a darle el commit correspondiente a la css cdcss gdat y ¿cómo se llama? problemas git commit css problemas vamos a colocar el link ¿podría volverme a enseñar el git bash por favor? claro primero primero entras a la carpeta el gdat y el commit ahora salimos de la carpeta el gdat correspondiente de problema su commit porque le hice integración de css estamos de acuerdo vamos a ver cómo se ve ahí ¿dónde estás? problema ahí está pues no se ve tan bonito creo que debimos haberle dado a la tabla centrada ¿no? para que se viera el código de html por favor ¿qué parte? ah lo de hasta arriba por favor así que para eso pues le voy a dar aquí el cambio la tabla alineación centro vamos a darle un border ¿de qué será bueno? de uno ¿no? para que se note ahí está ya se ve más bonito voy a volver a mostrar el css profe ¿qué parte? lo que acaba de hacer de alinear ¿qué alineó? lo que alineó fue acá ok ok la tabla ¿estamos de acuerdo? sí profe gracias ya se ve un poco más bonito ya si le quieren meter más cosas pues ya le meten más cosas ¿estamos de acuerdo? sí entonces ahora lo que queremos hacer es que cuando yo introduzca aquí la cantidad por ejemplo cinco mil pesos pues pueda calcular el interés ¿estamos de acuerdo? entonces aquí tenemos que hacer una validación de varios elementos sí así que vamos a crear en el js otro archivo que se va a llamar problema 01.js primero el comentario vamos a crear una función que se encargue que a partir de una expresión regular se valide la entrada de únicamente números entonces a comparación de lo que hicimos la otra clase en la otra clase hicimos una variable en la cual nosotros definimos la entrada numérica y después hicimos la comprobación de dicha entrada numérica ¿estamos de acuerdo? sí el día de hoy ya no quiero hacerlo así el día de hoy quiero hacer una expresión regular que lo haga por mí ¿estamos de acuerdo? entonces vamos a crearla se va a llamar function nombre de la función validar n porque estoy validando números ¿cómo estoy validando esos números? a partir de un evento si recordamos por eso les dije que tenemos un evento aquí está un evento o un keypress ¿entendido? así que hay una e de evento entonces vamos primeramente por nuestra variable que va a venir por parte del teclado porque eso es lo que queremos validar queremos validar la entrada del teclado para eso vamos a tener que ocupar algo que se le llama document.all document.all lo que va a hacer es dame todo el documento todo lo que venga de la entrada del documento ¿estamos de acuerdo? o sea del documento de html o y del documento recuerda que este es el documento ok y vamos a hacer un operador ternario sí y vamos a hacer nuestra prueba lógica e punto keycode dos puntos e punto which aquí lo que vamos a hacer es que vamos a definir un patrón que nosotros vamos a considerar correcto que viene a partir de la entrada del teclado y eso es lo que significa el keycode que ahorita tenemos que programar y el witch ¿qué significa la e profe? evento ok ok aquí está mi evento ok y el witch es déjalo escapar ¿qué significa déjalo escapar? shoo no lo quiero si me entienden o no podría repetirlo o sea como no guardarlo sino nada más no lo estoy guardando no lo estoy guardando lo estoy comparando estoy diciendo todo lo que venga del siguiente código que todavía no escribo el patrón del código eso va a ser verdadero o sea yo quiero esto todo lo demás a volar si me doy a entender o sea que si no lo cumple si no me cumple mi código mándalo a volar ok ok entonces vamos a crear ese keycode para eso le vamos a decir si mi variable teclado es idéntico a 8 porque ese es el código que nosotros vamos a estar buscando para los números ese es el código numérico return verdadero si entonces tengo que dar cuál es mi patrón entonces necesito la variable patrón esta es la expresión regular del código que yo voy a aceptar doble slash porque inicia la expresión regular corchetes porque voy a definir el conjunto de la expresión regular de 0 a 9 porque son los dígitos que yo voy a permitir diagonal invertida de porque significa que son dígitos ¿entendido? recuerden que si es diagonal S es de string diagonal D es de dígito ¿entendido? ¿entendido? y acéptame también un punto eso es lo que yo voy a permitir entonces con que sea igual igual a 8 igual a 8 igual a 8 es el código código de la tecla numérica código de la tecla numérica ¿entendido? ok si el código de la tecla numérica es igual a 8 eso porque todas las teclas numéricas o sea si le picas 8 ante el teclado no 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 el código no 8 el código así como existe el código ASCII ¿qué es lo que hace el código ASCII? si conocen el código ASCII ¿no? en términos de conocerlo no lo conocí ¿qué no se los enseñaron en compu básica? creo que no profe el código nos define la construcción de todos entonces nosotros estamos diciendo que si viene del código 8 ¿sí? no es del código ASCII hay un código por eso se llama Kcode si tú buscas Kcode JavaScript tiene una lista de códigos ya se trabó esto no veo aquí está tiene una lista de códigos ¿sí? entonces esos códigos son los que yo voy a ocupar para algo en específico si me da bien entender entonces si mi código es 8 regresame verdadero porque entonces significa que es lo que yo voy a necesitar todo lo que no sea código 8 mándalo a volar entonces ahora vamos a hacer la prueba vamos a hacer una variable que se va a encargar del test va a ser igual entonces vas a convertir un string vas a convertir de la cadena punto from char code el from char code va a obtener el código de la tecla que estás oprimiendo y lo va a transformar en cadena para que podamos hacer la prueba con esa cadena que viene del teclado si lo entienden o no o sea va a transformar el código que nos mostró a la cadena entonces ya puedo evaluarla entonces simplemente le digo un retorno porque que quiero que me retorne ah bueno pues entonces le voy a aplicar mi patrón punto quien pues este es mi test y si le pongo test test va a salir medio error así que esta la voy a poner como prueba aquí si va el test porque lo estoy testeando que estoy presteando la prueba estamos de acuerdo si entonces esto lo que está haciendo esta función es que no me va a permitir escribir algo que no sea numérico y un punto estamos de acuerdo es como si hubiéramos hecho lo que nos enseñó la clase pasada que poníamos todos los números del uno del cero no así es ok vámonos al problema cómo se llama mi evento pues el nombre de la función estamos de acuerdo así que mi onkeypress debe de retornarme return el nombre de la función validar n con el argumento que estoy diciendo que es un evento porque es un evento de teclado entendido sí y vamos a colocar el script crc está en js y cómo se llama problema 01.js estamos de acuerdo y para esperanza no entonces me pueden enseñar otra vez el de el de onkeypress aquí está cuando apriete ese botón va a suceder no estoy apretando el botón si te das cuenta no es un botón es un qué es un campo texto ya guardamos guardamos por si acaso otra vez actualizamos y por favor intenten escribir algo que no sea un número no sé si alcanzan a escuchar que estoy dándole duro a la tecla a mí no me funciona pero quiero que es por el js por más que le dan a la tecla no post no pero me podría volver a enseñar la parte de hasta arriba del código del html igual a mí por favor profe pero si debe dejar escribir números verdad exacto pero solo deja escribir números ok porque otra vez ahí van los números ahora los números si deja ok y el punto y el punto también obvio a mí no me no me salió chécate que no le hayas puesto un espacio de más en la prueba lógica si aquí hay un espacio de más no lo va a reconocer o sea profe es como eliminar de por eso es las teclas no es eliminar se le llama dejar escapar ah ok si si por eso no deja que entren exacto por eso yo estoy permitiendo solamente el código y todo lo demás déjalo escapar vale 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 profe me enseña el script del html por favor o sea nada más lo que dice script profe entonces siempre que utilicemos este js debe de ir entre un script si y no entre un link verdad no ok 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 de acuerdo gracias gracias por ahí se te debe haber ido algo porque así es como debes estar si tienes un espacio extra si tienes algún elemento extra es por eso aunque no te deja la variable patrón donde se utiliza profesor patrón es mi expresión regular ah ya vi ya me da un error profe en la línea donde está el aunque podria volver a mostrarlo chécate que lo hayas colocado bien aunque press comillas return validar n es el nombre de la función event event porque es de tipo evento es un evento de teclado vale bueno ya ya arreglé ese error pero aún así sigue dejándome escribir así detrás rapidín que todavía nos faltan funciones dale f12 quiero ver el error que te manda trata de escribir porque es al momento que existe el evento ok no manda error significa que no carga si bueno me mandaba me mandaba un error pero ya lo corregí vamos a ver el punto k code oye no te falta algo en el patrón punto test a la prueba a la prueba si porque es patrón punto test el test es el método de testeo paréntesis la prueba ok ok y aquí sería prueba prueba porque eso es lo que vamos a poner a prueba ok ok ya 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 vi ojo si les queda claro a todos bien ya tengo mi primer on keypress literalmente on keypress cuando se presione la tecla ahora la diferencia de un tipo button a un tipo submit como vimos ayer el tipo submit lo que hace es agarrar todo el contenido del formulario y lo envía porque mientras pusimos la validación mientras no estuviera bien la validación no se enviaba nada estamos de acuerdo si cuando ocupamos un tipo button no va a tomar todo el formulario solamente va a tomar el contenido que esté asociado al botón esa es la diferencia entonces por eso su evento ya no es de tipo submit ya es de tipo on click que es cuando literalmente le den click entonces yo tengo que definir que cuando le dé click que quiero hacer entonces este botón es el que se encarga de calcular el interés estamos de acuerdo si entonces vamos a crear la función que se va a llamar interés no recibe parámetros pero lo que si vamos es obtener valores entonces la variable del valor va a ser igual a document punto de donde viene del formulario porque así mandamos a llamar al formulario estamos de acuerdo sí punto quiero la cantidad porque así la nombramos se llama cantidad estamos de acuerdo punto value con eso estamos obteniendo el valor pero recordemos que cuando obtenemos el valor lo estamos obteniendo como una cadena no como un número entonces tengo que parsearlo estamos de acuerdo var result va a ser igual parse int porque lo voy a transformar a un entero que voy a transformar en el entero el valor entonces ya ahora si ya es un tipo entero estamos de acuerdo var interés va a ser igual como calculo el interés pues el result por punto cero dos y con eso ya tengo el dos por ciento porque es lo que me dijeron que es del interés del dos por ciento estamos de acuerdo y var total aquí va a ser igual a mi result que es la cantidad más el interés estamos de acuerdo sí ahora vamos a imprimir el resultado porque para eso me sirve su saldo total es de y para eso me sirve este campo de texto que dijimos que era de solo lectura estamos de acuerdo porque es necesario poner read only porque solo quiero que sea lectura pero entonces podríamos colocar otra cosa dentro si es de solo lectura no o sea si colocamos read only y dentro de los paréntesis que otra cosa se podría poner cuáles paréntesis aquí no hay paréntesis ah no perdón 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 en las comillas cuando tú le das read only tú le puedes poner la propiedad y puedes ponerle por ejemplo ingrese aquí su nombre o este es un elemento de botón que no hace nada entonces vamos a hacer que ahí se imprima el valor entonces para eso mandamos a llamarlo document punto formulario punto como se llama sueldo ti porque así es como lo nombramos aquí está estamos de acuerdo punto y vamos a asignarle el valor ¿a qué va a ser igual? ponemos comillas porque quiero que salga el signo de pesos más mi total con eso se tiene que imprimir el valor ¿entendido? entonces ahora lo que voy a hacer es mandar a llamar a mi función ¿dónde va esa función? aquí cuando yo oprima el botón que haga el cálculo del interés ¿estamos de acuerdo? sí guardo actualizo voy a volver a mostrar el 8000 ahí donde lo dejo ok entonces voy a meter mil pesos y ahí está y yo no puedo escribir ahí esa es la propiedad de que sea solo de lectura ¿entendido? ¿me podríamos enseñar el código de javascript? por favor ¿cómo? ¿cómo? ¿qué? ¿me puede enseñar el código de javascript? una vez más bueno gracias primero obtenemos el valor que viene de la cantidad lo parciamos al tipo de elemento que necesitamos que en este caso va a ser entero hacemos el cálculo y regresamos el valor ¿estamos de acuerdo? sí ¿puedes enseñar otra vez el HTML? sí por favor gracias lo curioso es que nadie me dijo qué pasó en la URL no salió profe bueno no salió como no lo enviaba la URL voy a ver lo más grande interés y ven que no sale nada en la URL no ¿por qué profe? ¿no registro algo por el estilo? por el método el método post va a enviar la información pero no la va a mostrar si yo lo cambio a get guardo actualizo pero ¿por qué no lo envía? ah qué curioso porque el proceso se hace en la página porque el proceso se está haciendo también en la página esa es la diferencia cuando es un non-click aquí si fuera un submit recordemos que un non-click solamente va a interactuar con el elemento no está interactuando con el formulario y el submit interactúa con el formulario ¿les queda claro? o sea el submit la acción que haces es enviarlo ¿no? enviar todo el formulario aunque tengas campos vacíos lo envía todo y el non-click solamente con los elementos que tú programaste y yo solo programé este elemento no programé otro ¿pueden mostrar el código del botón borrar? el botón borrar todavía no tiene nada no funciona ¿verdad? no entonces el non-click solo le va a guardar la tabla el non-click no es que lo vaya a guardar la tabla sino el non-click lo único que hace es que hace esta acción y ya si tú necesitas enviar la información a otro lado puedes obtenerla si podemos mandar todo el formulario pero tendríamos que enviarlo con un action tendríamos que agregarle aquí en el formulario un action para decirle a dónde queremos enviar esa información si recuerdan el día de ayer en el formulario que estuvimos creando le dijimos que la acción fuera sobre sí misma ¿sí o no? sí esa es la diferencia ¿les queda claro? entonces tipo submit toma todo el formulario y lo envía todo tipo button solamente toma los elementos que tú has programado y los envía ¿entendido? nos falta una última acción que es la de borrar porque en este momento borrar no hace nada ¿estamos de acuerdo? sí así que así que obviamente vamos a crear la función borrar ¿qué es lo que quiero que haga la función borrar? pues que borre así que document punto formulario punto ¿a quién quiero borrar? pues yo quiero borrar este y quiero borrar este ¿estamos de acuerdo? sí entonces es sueldo ti punto value va a ser igual con comillas y ya no vale nada y document punto formulario punto cantidad punto value es igual comillas y tampoco vale nada guardo ahora sí ya hacemos el git bueno primero entramos a la carpeta cd js git at problema git commit funciones problema uno cd punto punto para regresar ¿cuándo es el onclick? cuando sea borrar así se llama la función ¿no? sí borramos el ¿qué? el javascript por favor me encanta gracias recuerden es document porque estoy mandando a llamar la página el nombre del elemento que en este caso es el formulario el nombre del elemento interno y lo que quiero value punto link punto lo que yo quiera entendido ya lo subió porfe ¿qué? el código no ¿qué? ya guardé acá vamos a hacer el último git git at problema git commit y vamos a meterle aquí funcionalidad js js y por último bueno primero ya tengo para regresar y me falta que en formulario vamos a agregarlo etiqueta br etiqueta a bueno vamos a meter una tabla para que se vea lindo tr tr td problema 1 no espera primero la referencia a problema 1 href y se va problema 1 guardamos ahora sí y that formulario porque ahí es donde le estamos creando el menú git commit problema 0 1 git push origin master para subirlo actualizo vamos a invertir 5 mil pesos como le llamó al commit profe problema 1 calcula 5 mil 100 todavía no acciona borrar porque no acciona borrar vamos a ver y ahí hay un error ¿cuál es el error? ¿qué dice? línea 41 hacia adentro del html ¿estamos de acuerdo? ¿cuál es el error? ¿quién me dice? ¿qué está mal escrito? el un click ¿qué tiene mal descrito? ¿qué falta el event? ¿cómo? no te entendí es una mayúscula ¿dónde es la mayúscula? el C la C borrarle falta el event ¿no? no te entendí ¿no es el return? ajá sería el return ¿no? ¿en validar? no, no así es la mayúscula no profe no sé ahorita yo los voy a seguir a ustedes aquí está function borrar ¿sabes que dentro de borrar iría en el paréntesis en el paréntesis aquí? sí ¿qué tiene? no sé si era el tipo evento bueno si voy a poner el evento no esto no es un evento esto es un click cuando yo le doy literalmente click ¿estamos de acuerdo? ok vamos está muy sencillo es porque tiene nombre borrar y es lo mismo porque por ejemplo a mí también bueno me pasé ese error y le puse borrar y cambié el nombre de la función a borrar uno y sí me funcionó actualizo 5000 interés borrar curioso es por eso del name hay que tener cuidado es como lo que nos dijo hace rato de que no podemos poner test test exacto el error estaba muy sencillo es algo muy muy básico por eso hay que tener cuidado con la etiqueta name ¿entendido? sí pero bien vamos a guardar otra vez y vamos a hacer el último cambio para que no digan ay es que nos dio el código man guidad problema git commit cuidado con borrar git push vamos a abrir el gip hop ya me pase está en primer formulario aquí está el problema uno cinco mil cinco mil ahí está creo que debía haber hecho la letra más grande dudas no dudas dudas profesor retrocediendo un poco entonces el submit a diferencia del otro método se podría decir que también nos va a generar un query ¿no? claro porque ve este es el submit ana 19 algo arroba algo punto com ya lo llené todo ¿estamos de acuerdo? enviar escribe más de cinco caracteres y no lo envía ¿se dan cuenta? sí y ya cuando tiene ana patricia ahí chiron que escribí de más ¿qué no se supone que son letras? lo escribí algo mal a ver chusana debe tener un espacio por ahí no profe yo creo allá adelante tal vez email válido y lo envía esa es la diferencia del submit cuando tenemos el botón ¿qué es esto? que no es un número exacto porque hay un error claro que hay un error aquí no hay nada ¿estamos de acuerdo? sí entonces también tendríamos que comprobar que el campo no está vacío ¿estamos de acuerdo? sí así que como los quiero tanto, 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 tanto quiero que me agreguen aquí introduce la cantidad e introduce el número de meses ¿entendido? o sea, le creamos como le hizo para borrar interés le creamos otras dos columnas donde pregunte eso ¿no? introduce la cantidad de meses y obviamente necesito que tenga un una de dos un campo de texto donde pongo en los meses o voy a tener un data list o un list para decir uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis hasta doce meses y profesor entonces el dos porcientos por cada mes sí ok, ok para que se pongan a jugar porque mañana va a aparecer una asignación mágicamente de javascript ¿entendido? sí ¿lo podría repetir una vez más, profe? por favor pero ya está grabado bueno, entonces no lo que quiero es que se introduzca la cantidad de meses pueden utilizar un campo de texto de tipo numérico o pueden utilizar un data list para que me salga una lista con opciones de mes aquí ya va a ser ustedes como le meten coco para que no lo truene porque esto ya es un error ¿estamos de acuerdo? sí, profe sí ¿dudas? ¿y para cuándo va a ser la asignación? ya aparecerá mágicamente tú no te preocupes ya está preprogramada profesor ¿es errores de tipo ¿es un null pointer reception? no, este es no unnumber no unnumber no hay un número ¿por qué no hay un número? porque el campo está vacío vacío es diferente de número oh, ok si hubiera algo cero cero no cero si es un número ¿estamos de acuerdo? sí bien, entonces si no hay más dudas digan adiós a la cámara adiós hasta la próxima ¿verdad? ¡sمةスión! shoot